Hola, buenas, aquí Tabarco comentando un nuevo gameplay de Modo Warfare 3. Hoy os traigo un 17-1 en buscar escribir que se hizo un colega mío, Rafa de Sore 1. La verdad es que es un amigo que al no tener canal me pidió que se podía subir un mejor gameplays a mi canal y la verdad es que me pareció bastante bien. Es muy bueno con el franco y la verdad es que este 17-1 en buscar escribir es una verdadera pasada. Además es un vídeo bastante cortito, son 4 minutos y medio y se hace un age en una ronda y la verdad es que es bastante espectacular. Es un gameplay con la GP90, la lleva con silenciador y nada, es con rachas de ayuda. La verdad es que para buscar y destruir van bastante bien las rachas de ayuda. Solo se pone UAV y UAV de respuesta, la verdad es que son dos rachas que te las sacas de 4 y 5 bajas y la verdad es que ayudan bastante a buscar escribir, sobre todo el UAV. Y nada, si veis que se hace, pues aquí tenéis el primer age y es una verdadera locura. Y nada, también venía a hablaros que dentro de poco subiré algún montaje de clips de franco tirador y cuchillo de roja viso. La verdad es que espero que os gusten. Y nada, disfrutar de este buen gameplay de RAV8L1. Seguramente iré subiendo más vídeos de este colega, que como comprobaréis es una verdadera pasada. La verdad es que sí está rotunda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tenéis la última ronda ya con un 3-1. Otras es una partida de cinco rondas que nada, es todo bastante espectacular. también debe decir que no se sabe muy bien que hacía el mejor otro día igual me hago un buen momento pero bueno, es una gran partida con Musaic Street, aquí se saca el W de respuesta en realidad es que lo hacía bastante, viene el W W y como vais a ver se hace la penúltima baja y justo cuando van a hacer la última pues lo tique, lleva uno por detrás y le dispara la última bala pero bueno, es una gran partida y espero que os haya gustado suscribiros y hasta luego